Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y vamos a por el segundo capítulo de TypeScript desde cero. En este capítulo te voy a mostrar cómo puedes instalar Node, cómo puedes instalar todas las herramientas, incluso te voy a mostrar cómo puedes configurar NeoBeam. Soy consciente de que NeoBeam no es santa de la devoción de muchos, incluso que debería de mostrar un vídeo donde se configura todo esto para Visual Studio Code, que yo creo que es la herramienta más extendida para esto. Sin embargo, no lo voy a hacer. Bueno, no lo voy a hacer por lo menos de primera. A menos que tú me lo digas, a menos que me digas, oye, que sí, que quiero que me muestres cómo se instala y configura Visual Studio Code para trabajar con TypeScript, de primera no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque al final yo no utilizo Visual Studio Code y lo que voy a tener que hacer es aprender cómo se utiliza Visual Studio Code para programar en TypeScript, lo cual me parece muy absurdo. Yo sí que te puedo enseñar cómo lo tengo todo configurado para trabajar con TypeScript en NeoBeam, pero es la configuración que yo ya tengo establecida, con lo cual, bueno, pues es algo que sí que conozco muy de la mano. Ya te digo, si lo pides o cualquier cosa, bueno, pues yo me pondré con ello y lo prepararé, pero si no, en principio no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por la sencilla razón de que para NeoBeam, todos los archivos de configuración, toda la configuración última que tengo para trabajar con TypeScript, la tienes disponible actualmente desde los repositorios de GitHub. Desde mi repositorio de GitHub, github.com barra atareao barra dotfiles, allí vas a encontrar todos los archivos de configuración que estoy utilizando para NeoBeam. Con lo cual, lo tienes todo ahí muy de la mano y simplemente tienes que copiar esos archivos de configuración, instalar las herramientas que te hagan falta y a funcionar. Así que voy por ahí. Bueno, para hacer la instalación, en este caso, para instalar todas las herramientas que necesitas para trabajar con TypeScript, es decir, básicamente Node y compañeros, lo que voy a hacerlo es hacerlo en Ubuntu. En las notas que puedes encontrar en el cajetín que te va a llevar a atareao.es. Allí lo que vas a encontrar es cómo puedes hacerlo en Arch. Pero bueno, prefiero mostrarlo como es en Ubuntu para que veas que es muy parecido, que no tiene mucha complicación y que lo vas a poder hacer exactamente igual. Así que nada, vamos directos al turrón. Me voy a meter, bueno, ya estoy dentro. Ahora lo que voy a hacer es instalar Node.js y npm en Ubuntu. Entonces, para eso, sudo apt install node.js y npm. Bueno, sudo apt update. Primero hay que actualizar los repositorios, que no los tenía actualizados. Y ahora ya sí que puedo instalar Node.js y npm. Va a instalar ahí una barbaridad de cosas, pero tú no te preocupes que las va a instalar perfectamente. Y lo siguiente que vamos a instalar es el Node.js version manager, que es una herramienta que nos va a permitir seleccionar la versión de Node con la que queremos trabajar. Para instalar esto necesitamos básicamente esta herramienta Node.js version manager, nvm, y lo podemos hacer directamente desde esta línea, que la voy a copiar y me la voy a dejar aquí preparadita para cuando termine de instalar. Ya ves que es rápido, no le queda nada para terminar de instalar esto. Le queda nada. 17, fíjate, 20% de progreso. Ahora mismo ha terminado. Bueno, he sido bastante optimista a la hora de decir que ahora mismo ha terminado. Pero bien, nada, tampoco es nada del otro mundo. Así podemos ver un poco, pues te puedes hacer una idea de lo que puede costar en tu equipo, pues más o menos tenerlo todo esto instalado. Vale, no queda nada. Ahora ejecutamos la línea. Fíjate que nos va a hacer todo. Ya directamente ha añadido nvme a base rc, con lo cual si ahora hacemos un source base rc, ya lo tendremos. Y si ahora hacemos un nvm, ya me da todas las cositas. Lo primero que tenemos que hacer es un nvm listremote, que lo que nos va a decir es todos los Node que hay disponibles. Fíjate si hay unos pocos. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar la última versión de Node. Node install, menos, menos, lts. Pues, Node, no, nvm install, menos, menos, lts. Ahora sí. Vale, va a instalar la última versión. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver que ya está instalada con nvm ls, que nos lista todas las versiones de Node que hay instaladas. nvm ls. ¿Ves? Nos dice que está instalada, a ver, por defecto la 20.10 estable. Vale. Con esto más o menos ya tenemos un poco funcionando. Ahora, lo siguiente es, en general, si trabajas con Node, lo que va a hacer es intentar instalar todos los paquetes como root, para que estén disponibles para todos los usuarios. Pero eso no nos interesa. Porque instalar paquetes como root no nos mola. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar los paquetes. O sea, vamos a definir como directorio, el directorio punto local de tu home. De manera que allí van a ir todos los paquetes. Esto es tan sencillo como ejecutar la siguiente línea de comando. npm config set prefix punto local. Con esto, ya tenemos configurado npm para que se instale de forma local. Y ahora lo siguiente, evidentemente, es instalar TypeScript. ¿Cómo? Con npm, que es el gestor de paquetes de Node, install, install, menos g para decirle que sea global y le decimos TypeScript. Con esto nos va a instalar TypeScript, que lo va a instalar rapidísimamente. Y ahora verás que tienes una nueva versión, o sea, tienes este ejecutable, que no es ni más ni menos que el transpilador de TypeScript. Si ponemos menos v, nos va a dar la versión de TypeScript, que es TypeScript, la versión 5.3.3. Vale. Vamos a crear un proyectito, mkdir proyecto, tdproyecto, y vamos a inicializar, tdproyecto, y vamos a inicializarlo, que es tsc-init. Con esto ya lo tenemos inicializado. Si te fijas, si ahora hacemos un cat, tsc-config.json, nos dice todo lo que hay, todas las opciones que hay, las que no hay, etcétera, etcétera. Aquí hay un par de variables que hay que tocar. Una es dónde van a ir los archivos, una vez transpilados, es decir, el directorio de salida, que es outdir, y otro es el directorio de origen, dónde está todo el código fuente, todo el código en TypeScript, que va a estar en src. ¿Vale? Con esto podemos hacerlo. Pero ahora te voy a enseñar que yo lo que tengo hecho ha sido básicamente un script que lo que hace es configurármelo todo. Un script que le he llamado new type script o algo así, y dentro ahora te mostraré cómo lo tengo hecho para que veas cómo he configurado todo ese tipo de cosas. Y que hacer un proyecto sea algo relativamente sencillo. Vale. Me voy a salir de aquí, porque ya no tengo mucho que mostrarte. Y lo que me voy a ir es a mis plugins de zsh, config zsh plugins atareado. Vale. Aquí tengo un plugin que se llama new type script, que te lo voy a mostrar, que lo que hace es básicamente, primero, crea un directorio con un nombre concreto, esta línea, mkdir, voy a hacer esto un poquitín más grande, mkdir, cambia el directorio y luego lo que hace es copia una serie de paquetes, que ahora los veremos, como son el package.json, el tsconfig.json, el .slintrc.js, jazfile y un primer archivo. Vale. Con esto, con este sencillo, ya lo tendríamos todo configurado. ¿Qué es lo que hay en cada uno de estos? Bueno, pues te lo voy a mostrar. Aquí están en TypeScript Resources, y ahora lo que tenemos en cada uno de estos, voy a mostrar, es, empiezo por el package.json, lo que tiene es simplemente esta configuración. Aquí lo que va a hacer posteriormente es renombrar este $name, y aquí, bueno, pues tiene toda la configuración necesaria que a mí me hace falta. Luego también copia el tsconfig.json, y aquí, fíjate, ya he puesto yo directamente, a ver, si te fijas aquí, he puesto directamente el directorio donde está la fuente y el directorio de construcción. Otro que copio es este, que es lo que nos dice, es las verificaciones que va a realizar. Luego copio el app.ts, que simplemente es un hola mundo, y por último copio este archivo, el justfile. El justfile es una herramienta, bueno, el justfile es un archivo que se ejecuta con just, y lo que te permite es, pues tener una serie de comandos predeterminados, ¿no? Por ejemplo, yo he definido estos, que son just, uno para hacer un linter, otro para reparar todo lo que haya encontrado, otro para ejecutar el transpilador, otro para ejecutar el archivo, en fin, que tienes aquí todas las opciones, de una manera bastante sencilla. Me voy a salir de aquí y me voy a ir a un sandbox, a z, sandbox, y voy a ejecutar el new typescript, y le vamos a llamar ejemplo video. ¿Veis? Aquí me hace todas las cositas que tiene que hacer. Y una vez hecho, lo que vamos a hacer es, vamos a ver lo único que hay ahora mismo, que es en source app.ts, que es un hola mundo. Si ahora hacemos un just build, lo que va a hacer es la transpilación, y si hacemos un just rant, lo que va a hacer es mostrarnos el resultado. Hola mundo. Esto está así de sencillo. Como veis, bueno, es un poco elaborado, pues me he creado, partiendo de todo esto, me he creado, pues un script que me facilita todo este trabajo de una manera sencilla. Soy consciente que hay complementos para Visual Studio Code, para NeoBeam, que te permiten acelerar este tipo de cosas. Pero actualmente, para el tema de los tutoriales, esto me viene muy bien porque me ha permitido hacer proyectos personalizados para cada uno de los capítulos del tutorial. Bueno, y me queda lo último que te quiero enseñar, que es NeoBeam. ¿Cómo yo lo tengo configurado? Me voy a ir, bueno, espérate que me voy a ir a TypeScript, y me voy a ir al capítulo, y me voy a ir al capítulo 8, al 8, bueno, me voy a ir al 7, vale. Fíjate cómo tengo yo aquí el source, a ver. ¿Ves? Aquí ya lo tengo, todo configurado. Si yo ahora, por ejemplo, hago un extiendo, extiendo no, hago otro no, const triángulo 2 es igual a la New Triángulo. ¿Ves? Él ya me da, me facilita todo. Aquí tampoco me da mucha información porque he sido bastante gañan a la hora del tema de la documentación. Pero bueno, no te preocupes que lo pondré. Y aquí pongo los lados, ¿no? 15, 14, 22 y 30, por ejemplo. Cierro esto, y ahora, por ejemplo, hago un console.log triángulo 2, y con esto ya lo tendría. Si ahora hago un just build run, bueno, mejor si lo hago en la 7, just build run. Bueno, aquí me da un error, por ejemplo, la línea 7, por algo que no está definido. Ejemplo. Hay algo en algún sitio que me está dando un error, pero no estoy viendo dónde es y no quiero perder tiempo ahora con esto, porque no es el objeto. Cuando lleguemos a este capítulo, ya lo veremos. En NeoBeam, ¿qué complementos tengo instalados? Bueno, pues te lo voy a enseñar. Bueno, tengo una barbaridad. ZnBeam. Beam. En Lua, tengo aquí, básicamente para TypeScript, he instalado este TypeScript, que es tan sencillo como esto que estás viendo. Y luego, en mi LSP, en mi Language Server Protocol, tengo instalados TypeLSP, que es este de aquí, y en nvnbimlint, tengo instalado slint para realizar, pues, todo el linter correspondiente, la comprobación sintáctica correspondiente a TypeScript. Y ya está. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Este es lo que quería mostrarte, mi configuración de TypeScript, NeoBeam, y cómo lo tengo todo montado, para que veas que es realmente sencillo. Yo te lo he contado en 15 minutillos, pero bueno, no mucho más te puede llevar a ti. Ya te digo, esta es mi configuración con NeoBeam. Si la quieres en Visual Studio Coop, pues ya me dirás y ya lo haremos. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo vídeo y que lo hayas disfrutado. ¡Hasta luego!